Una nueva entrega de minijuegos llega a Wii con Wii Play Motion, un producto de Nintendo con un objetivo claro, regalarnos un mando Wii Plus de color rojo para disfrutar de las posibilidades del videojuego y del nuevo mando, ya que se lo podremos jugar con Wii Motion Plus o un mando que lo lleve integrado. Echemos un vistazo a los 12 minijuegos incorporados. En helado apilado, uno o dos jugadores compitiendo deben sujetar el mando en vertical para guardar el equilibrio de un helado que irá creciendo. Un jugador solo también puede jugar a crear un helado cremoso como si de un surtidor se tratase. El guardahuertos es el típico juego de pegar a los topos con un martillo, con cuidado de no golpear a mis inofensivos y pudiendo adquirir un potenciador para sumar más puntos. Podemos jugar en competición hasta 4 jugadores o en otra modalidad donde un solo jugador debe recordar el orden de aparición de los topos. En arras de agua, hasta 4 personas pueden jugar a lanzar piedras para que reboten en un río, con la curiosa aparición de piedras con efectos especiales. En el modo circuito se debe intentar que las piedras pasen por unos aros. Mi posee plus recuerda a un antiguo juego del primer Wii Play. Uno o dos jugadores en cooperativo deben mover el mando para recrear la posición que necesitan los Mids para pasar por unas figuras, explotando al máximo la sensibilidad del mando Wii Plus. En tiros por doquier podemos seleccionar hasta 3 niveles donde superar distintas pruebas de tiro, con la peculiaridad de que podemos girarnos sin limitaciones alrededor nuestro gracias al mando, para uno o dos jugadores. Parque elástico es uno de los más originales, donde con el mando en vertical deberemos controlar el salto de nuestro personaje en un escenario acolchado para recoger joyas, con varios niveles a superar, pero la diversión se incrementa a dos jugadores, donde cada vez le corresponde a uno dirigir el salto y a veces resulta muy alocado. También un jugador puede jugar una modalidad de contrarreloj. Bolancín es uno de los juegos más competitivos, donde manejaremos un balancín con el mando en horizontal para golpear unas bolas y que rompan dianas para ganar puntos. En un jugador hay hasta 30 niveles y para dos resulta muy adictivo competir, pero el más original es el modo sin fin para un jugador, donde habrá que mantener la bola sin que se caiga a través de plataformas horizontales, verticales o golpeando una cuerda. En Mansión Fantasmal deberemos atrapar fantasmas con el mando, pero no apuntando al televisor, sino a cualquier otro punto rastreando por toda la habitación donde juguemos, y ayudándonos del sonido del mando como sensor de proximidad. Una vez atrapados habrá que llevarlos a la pantalla e intentar que no escapen. Consta de tres niveles y cooperativo para cuatro jugadores, siendo el minijuego más divertido y original de todos. Vuelo Paraguero nos propone carreras cortando un paraguas y aprovechando la dirección y velocidad del viento para impulsarnos. Podremos disputar carreras en solitario o en contrarreloj, competitivas para dos jugadores, o participar en un curioso salto de longitud para hasta cuatro. En Tesoro Marino debemos guiar a nuestro Mi al fondo del mar a por tesoros, cogiendo el mando en horizontal y girando para adentro o hacia afuera para soltar cadena o recogerla, además de balancear para esquivar enemigos. Hay varios niveles y en cooperativo dos jugadores deben coordinarse para intentar rescatar el botín sin que caigan demasiadas piezas. En un globo, dos globos, debemos impulsar globos a través de un circuito pasando por aros, habiendo varios niveles. Nuestra herramienta será una hoja que imita nuestros movimientos. También hay modalidad para dos jugadores. Estación Espacial es el más complicado de manejar, pero también el más profundo y duradero para un jugador debido a sus 30 niveles. Nuestro mando se convierte en una nave espacial que habrá que encajar en el destino en una posición exacta con esferas que portamos. La nave tiene varios propulsores con seis direcciones que corresponden a las cuatro direcciones de la cruceta y al botón A y B para arriba y abajo. También consta de un competitivo para dos jugadores. Wii Play Motion es una buena alternativa para pasar ratos divertidos en grupo, aunque la temática de mis y minijuegos ya está demasiado explotada en la consola. Además, no todos los juegos que incluye son igual de divertidos y algunos se hacen pesados. El uso del Wii Motion Plus destaca siendo sorprendente en algunos de ellos, aunque en otros es demasiado simple. De todas formas, es una compra muy recomendable si necesitas un nuevo mando, ya que va incluido y cuesta lo mismo que uno, y estarás preparado para juegos que requieran el Wii Plus, como el próximo Zelda.